Sí, precisamente presentando la Cinco Carnaval, que se pensó para celebrar el tercer aniversario de Yo Deportivo por cuestiones de apoyo, sobre todo de parte de la gente de Mazatlán, Sinaloa, se fue ampliando el plazo y pues ya quedó definido. El 2 y 3 de noviembre tendremos la carrera Cinco Carnaval denominada. ¿Por qué? Porque incluye una carrera temática y una carrera de atletas con el fin de no saturar o no afectar los tiempos de los corredores que realmente buscan el mejorar cada vez sus tiempos, por lo cual se ha decidido lanzar la carrera Cinco Carnaval en dos etapas. La primera de ellas con salida a las 8 de la mañana, el 3 de noviembre, exclusiva para gente que quiera buscar tiempos y posteriormente a las 9 de la mañana arrancar con lo que viene siendo la carrera temática. Esta carrera temática incluye, la denominamos temática porque incluye un kit donde la playera va a ser Dry Fit y además tendrán un sombrero de palma, un collar y un antifaz para darle el toque de carnaval a este evento. Los últimos metros de la carrera va a haber un cajón de arena donde la gente se podrá sentir un poco en el mar corriendo esos últimos metros antes de llegar a la meta para tener el tema de la playa. Quiero resaltar también que el sábado tendremos la entrega de kits, habrá actividad en el Hotel Real Inn desde las 12 del día hasta las 8 de la noche donde incluimos una feria de expo de viaje donde habrá diferentes hoteles y servicios de Mazatlán, Sinaloa para los vacacionistas de la comarca lagunera que ahora con la apertura de la nueva carretera quieran viajar al puerto y posteriormente de 6 a 8 de la noche tendremos un carnaval. El carnaval comprende la elección de tres reinas, las cuales las haremos mediante redes sociales. Nos pueden buscar a partir del día de hoy como 5 Carnaval en Facebook y ahí pues daremos a conocer todos los detalles, dar a conocer la playera, la medalla y las distintas mecánicas con que se deben elegir las reinas. Oye Noel, los premios son atractivos, ¿no? Porque por mucho ahorita nos platicabas estancias en Mazatlán, viajes, descuentos, yo creo que lleva todo ese tema del carnaval y llevado hacia allá para el Pacífico, ¿no? Sí, precisamente por el gran apoyo de los empresarios mazatlecos pues se han conseguido premios muy atractivos para esta carrera en la cual pues figuran 5 o 6 viajes y pues también tenemos una categoría especial para, la denominamos luna mielera donde es exclusiva para gente que pueda presentar su acta de matrimonio y con esa será la mecánica para elegir al triunfador. Muchas gracias. Gracias.